¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a Dentro de la Tienda con las novedades de la semana de este mes que va por terminar febrero, estamos a 21 de febrero y nos llegó Bimbo por la mañana y recuerdan a las abuelas, a las mamás que tanto se esmeraban por preparar aquellos buñuelos con bastante azúcar, kilos de azúcar y que pues Bimbo rescató esa tradición con los bien buñuelos super azucarados, con 3 sellos, puro veneno pero delicioso ahora nos sorprende Bimbo otra vez con los bimbuñuelos sabor chocolate para que te pongas el tiro y los consigas en tu tienda de la esquina si eres adicto a la azúcar mira nada más esta chulada, son 2, valen 15, 16 pesos por ahí búscalos, apoya a tu tendero de la esquina, apoya a la tiendita ya lo sabes, Bimbuñuelos chocolate ¿Qué digo yo? ¡Vamos con uno! ¡Esperita! ¡Bye!